qué tal amigos de internet sean bienvenidos a un vídeo más por acá soy el jerry con g y están en numismática para todos antes de irnos con la información de la moneda que están viendo ahí en pantalla me gustaría invitarlos a todos ustedes que no se han suscrito al canal a que se suscriban es completamente gratis y así poder ser la comunidad numismática más grande de youtube dicho esto si vamos a hablar de ese peso que están viendo ahí en pantalla un peso morelos de 1970 a 1983 precio estimado en este mes de septiembre del 2024 para ser exactos el tipo de cambio se maneja del día que salió el vídeo en este caso el tipo de cambio está en 20.05 por dólar entonces pues vámonos con la información país de procedencia méxico peso 9 gramos diámetro 29 milímetros material cupro níquel forma circular lo que están viendo ahí en pantalla es la parte del reverso o sea la parte de atrás de la moneda el anverso es en donde se encuentra el águila el escudo nacional en este caso mexicano y esa es la parte de adelante de acuerdo años de acuñación de 1970 a 1972 en 1973 no hay piezas acuñadas y después de 1974 a 1983 de acuerdo ahora variantes en qué años van a encontrar variantes de entrada pues creo que la más famosa la más conocida y eso entre comillas variante porque es la de 1969 que es la moneda prueba o ensayo precisamente con la que se checó el diseño de esta moneda después vienen los años 1970 75 77 en estos años van a encontrar monedas con fecha ancha y con fecha corta o estrecha digámoslo así es decir que los números de la fecha de acuñación o están muy juntos que entre los números no hay espacio o están separados que entre los números si hay espacio a eso se refiere con fecha ancha y fecha corta repito 1970 1975 y 1977 1978 8 abierto 8 cerrado es decir el número 8 van a encontrar una parte en donde o bueno algún 8 esté completamente cerrado y algún 8 el digamos la bolita de arriba está abierta 1979 procede lo mismo fecha corta fecha ancha y 1980 81 y 82 8 abierto 8 cerrado y en 1983 nuevamente fecha corta fecha larga entonces esas son las variantes que pueden encontrar en ese peso de 1970 a 1983 valor nominal un peso pero esta moneda ya está desmonetizada y ahí les va el valor numismático de los años que más valen claro la moneda debe de estar certificada en un grado de conservación ms 63 de lo contrario tu moneda solamente es para el kilo y se vende igual por kilo valor numismático 1970 10 dólares 200 pesos 1977 16 dólares 330 pesos 1978 20 dólares 400 pesos 1988 abierto 15 dólares 300 pesos 81 1981 8 abierto 9 dólares 180 pesos 1982 8 abierto 15 pesos 15 dólares 300 pesos y por último está la ya famosa de peso 1969 es una moneda prueba es una moneda de ensayo es una moneda que no circuló de la cual se hicieron 28 piezas se han encontrado 18 faltan 10 piezas por ahí y esta moneda o la moneda de 1969 está valuada en 5000 dólares que en pesos mexicanos a este tipo de cambio del día de hoy está valuada en 100 mil pesos así es recuerda que tus monedas deben de estar certificadas para que alcancen un estimado como el que te acabamos de dar o más por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima y